Después del amor Después del amor Cuando se vuelve tranquilo a respirar Le pasa un paño al sudor La mano vuelve a su lugar Se queda hueco el amor Después de amar Pero ese amor Que no genera situaciones De qué hablar Que da la espalda después de terminar No es un amor real No es un amor real Pero ese amor Que no genera situaciones De qué hablar Que da la espalda después de terminar No es un amor real No es un amor real Jeje Alta mira Banda Show Después del amor Hay que seguir queriendo 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 Falta un beso en la frente Retirando el cabello Puede caer muy bien Puede caer muy bien Un te amo Un te quiero Después del amor Hay que seguir queriendo Hay que seguir queriendo Después del amor Hay que seguir queriendo Porque el amor verdadero Vamos a sellar el deseo Queda la llama encendida Aunque haya bajado el fuego Pues del amor Hay que seguir queriendo Hay que seguir queriendo Oye Después del amor Hay que seguir queriendo Y se fue Qué bien está esto Qué, 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 qué bien estáis ¿Qué, qué, 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 Gracias por ver el video.